Hola amigos sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza, bueno en esta ocasión dos guerras de alianza estamos primero contra ISO 8A y luego contra SGA 1 y bueno comencemos primero con la primera guerra nos tocó el camino 8, en esta ocasión nos tocó llevar a Joe Fixit y Hércules y como ustedes pueden ver no puse reliquia a Joe Fixit que creo que eso pudo haber sido un poco de problema sobre todo pudo influenciar en mi última pelea que ustedes van a ver luego bueno teníamos que bajarnos a este lobito, el lobito sinceramente no es problema alguno estaba tratando de conseguir mis 4 cartas de picas para poder dejarle petrificar al lobito y pues nada más para hacer más daño tal vez, aunque tal vez si quería dejar más duración en las desventajas tienes que creo que con corazones o diamantes bueno el chiste es que realmente esta pelea era básica, no había nada de que preocuparse y bueno en esta ocasión 11 borragias si es una pelea sencilla para Joe Fixit sinceramente nada más tenía que tener cuidado con su imparable en dado caso que lo obtuviera y su imbloqueable ¿no? entonces súper sencilla la pelea y ahora si nos tocaban las peleas con Hércules amigos primera pelea era bajarnos a este galán ya coloqué lo que son las preluchas de Odín no necesariamente para esta pelea pero pues no está de más ¿no? tener esas pequeñas resistencias sobre todo la aptitud ¿no? entonces tiré mi especial 1 le quitamos la masa planetaria al galán la estrategia era súper sencilla tratar de que no llegue a 100 cargas de masa planetaria para que no me active su harvest me como un combo pero por la protección de Odín no recibí tanto daño afortunadamente pues bueno una vez conseguimos las visiones, las fuerzas con Hércules pues súper sencilla la pelea ahora nos tocaba el camino 8 nuevamente también en la segunda sección y teníamos que bajarnos a Mantis Mantis me preocupaba un poquito nada más por el tema de su purificar y todo pero no quería yo arriesgarme ¿ok? era súper sencilla la pelea nada más tenía que conseguir mis dos fuerzas en esta pelea lo hice entonces ya tenemos 6 fuerzas ni siquiera está maxeado el daño de Hércules y vean nada más como hago de daño 7 fuerzas en este momento porque conseguimos un interceptar más combino mi especial 2 aunque se vaya a purificar mi atendimiento seguramente se iba a morir en el último golpe del especial 2 y así fue se murió la Mantis y ahora compramos una recarga pequeñita para bajarnos a ese Adam Warlock cure un poquito a mi Hércules porque es muy caro curar a tus luchadores es muy caro sobre todo si los tienes bien rankeados y sobre todo potenciados ¿no? entonces aquí conseguimos las dos fuerzas con Hércules también ya tenemos 6 más 3 extras de la sinergia bueno no tenía sinergia es verdad aquí nada más especial 2 combinarlo y antes de que consiguiera su cápsula el Adam Warlock se murió entonces súper sencillo con Hércules y bueno esta era la última pelea que teníamos en esta guerra contra ISO 8A ya me he bajado anteriormente maestros rangos 3 incluso en este nodo la estrategia con Joe Fixit es mantener nada más lo que son las desventajas de hemorragia para que mantengas tus especiales y pues si no estaba teniendo muy buena suerte amigos de hecho le pongo velocidad rápida porque ustedes pueden ver que en el primer minuto apenas si le había bajado 20% de vida yo así de que qué horror tuve muy mala suerte sobre todo con las desventajas de hemorragia al inicio y yo así de que no puede ser tira poder me rutea porque ya tiene sus ya había activado su habilidad con las cargas de Neutronio del maestro yo así de que vaya qué lenta está siendo esta pelea vean cómo está bajando mi vida la mayor parte de la vida que he estado perdiendo en esta pelea ha sido por el nodo de fuerza bruta porque desgraciadamente cuando estaba intentando baitear especiales al maestro no tiraba los especiales aquí es donde ya empecé a tener un poquito más de suerte 21 hemorragias logré acumular en el maestro y pues obviamente tenía heridas profundas al máximo pero pues bueno poco a poco bajando la vida de ese maestro 40% de vida tengo yo él tiene 20 se ve bien la cosa ¿no? pero desgraciadamente activa de nuevo su habilidad de rabia superior entonces ya iba a hacerme más daño si me mantenía cerca y aquí es donde le quitamos la velocidad rápida vean nada más qué pasivo está haciendo amigos hasta se ve que cámara lenta ¿verdad? bueno estoy intentando baitear consigo mi especial 1 me deja en 5% de vida por el nodo de fuerza bruta y así que uff tengo que interceptar aquí intento interceptar justo cuando se activa la fuerza bruta pone defensa y su golpe fuerte fue muy largo y justamente cuando lo estaba golpeando pues como tenía su rabia superior activa me hizo daño energético de vuelta y me mató quedándole 21.000 de vida amigos 21.000 de vida un soplido 4% le quedaba a ese maestro y me mató yo así que no puede ser tiro un golpe fuerte con Hércules y listo jajajaja bueno lo bueno que esa baja que terminé dando contra ese maestro no influenció el resultado al final entonces estaba un poco tranquilo bueno ahora si la segunda guerra nos tocaba contra SGA1 y teníamos que llevar a Hércules también por eso es que mezclé las dos guerras porque son dos guerras que utilice a Hércules y en esta ocasión me mandaron peleas muy básicas sinceramente en esta ocasión camino 7 en ambas secciones conseguí las dos misiones con Hércules y en ese último golpe me dejé derribar para ese especial 1 para que consiguiera mi tercera fuerza y así conseguir más daño con Hércules aquí en esta ocasión si que llevé yo la sinergia de Hulk y Mortal para conseguir lo que son 30 cargas 30 cargas 3 cargas de fuerza extra que incrementan y ayudan bastante a Hércules entonces super sencillo ese Kork porque llevé pre lucha de Magneto Blanco también les digo solamente iba a utilizar a Hércules en esta guerra también Hércules contra el Dragon Man teníamos que bajarlo entonces si tratar de conseguir la misión de interceptar la conseguí ahora solamente tenía que derribarlo pero mucho cuidado porque en este nodo cuando derribas al enemigo le dejas demolición entonces ustedes ya saben que cuando le dejas demolición al Dragon Man te deja una desventaja de degeneración automáticamente entonces había que tener mucho cuidado obviamente entonces que es lo que hice lo derribé justo antes de morir para conseguir la quinta fuerza ok entonces aquí baiteo su especial tratando de que me tire especiales tira su especial 1 y ahora si cuando está a punto de morir lo derribo pum le dejo la demolición me deja la degeneración pero ya conseguimos la quinta fuerza que era la de derribar al Dragon Man no conseguimos la sexta porque no me quise arriesgar a que me derribara y perdiera más vida o se complicara quien sabe y luego tiro mi especial 3 combinado todo perfecto se murió ese Dragon Man ahora bien pasemos a la segunda sección la segunda sección como les había dicho me tocaba el camino 7 me tocaba bajarme a ese Bishop y misma estrategia la verdad derribarlo para quitarle esa protección que tiene el Bishop y de ahí en más tratar de que no me utilice especial 1 de preferencia aprovechar que el Bishop está sin duplica por lo tanto igual sus especiales no van a ser imbloqueables no me preocupa para nada estoy tratando de conseguir mis fuerzas conseguí ya las 2 derribar e interceptar y ahora derribarlo nuevamente para quitarle la protección una vez más y ahora si hacer bastante daño pues aquí ya creo que termino combinando las reliquias y se terminan muriendo ni siquiera hubo necesidad de tirar otro especial fue súper sencillo y ahora tocaba bajarnos al Varón Semo en el siguiente nodo nuevamente con Hércules entonces ni me curé porque realmente iba a ser una pelea súper rápida aquí wow se recuperó rápidamente de la parada yo así de que wow aquí me pudo haber hecho un combo me perdonó la vida entonces mi estrategia aquí es súper simple tratar de no activarle el encolerizar porque de repente igual va a conseguir desventajas que se va a terminar purificando entonces eso podría complicar la pelea porque pues recuerden que cuando purifica 5 desventajas te rutea automáticamente el Varón Semo entonces por eso es que no tiré mi especial en dado caso que active su purificar perdón su ruteo tiro mi especial 1 y me purifico el ruteo entonces súper sencilla la pelea una vez estás al tanto de todo y bueno como última pelea este Joe Fixit originalmente no me tocaba era para otro compañero yo solamente iba a poner para la lucha de Magneto Blanco pero quedó en ser objetos en su camino entonces se le iba a complicar originalmente había mandado croc a crossbones aquí y pues como ustedes saben Joe Fixit se beneficia del nodo global entonces mi estrategia aquí era súper simple amigos tratar de que no me tire ningún especial este Joe Fixit ok y yo cargarle el especial 2 entonces esa es mi estrategia como tengo parry no me purifica por el nodo entonces aquí tratar de no duplicar el mismo combo el mismo golpe para que no gane eficiencias pero como aquí estaba a punto de conseguir su especial 2 dije no vamos a cargarle el especial 2 lo eludimos ruteado el especial 2 de Joe Fixit es súper sencillo de eludir entonces aquí combino mi reliquia también y listo el Joe Fixit súper sencillo nada más cuestión de estar pendiente y los resultados de la primera guerra amigos terminamos ganando la primera guerra contra ISO 8A cuando vieron la la pelea contra el maestro que tuve que lo dejamos en 4% y pues no alcanzamos a matarlo bueno ganamos esa guerra ok y en la segunda guerra ahora si que ya no nos fue tan bien y eso que la primera guerra fue malísima pero en la segunda guerra SGA 1 lo hizo mucho mejor nada más se murieron 12 veces nosotros 39 y pues bueno ni moda así pasa así que pues bueno eso ha sido todo por el video chavos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye chau chau Gracias.